Hola, bienvenidos a la charla. Soy Federico Ohn, Director de Comercio, Industria y Logística de Noob Consulting. Estamos en este evento de e-commerce para hablarles de Customer Experience. Lo que hacemos en Snoop es productos digitales innovadores enfocados en el usuario que transforman el negocio de nuestro cliente. Desde Snoop entendemos que cuando una empresa decide implementar un nuevo software, lo que hay detrás de esa decisión es una necesidad de cambio o de transformación. Por eso nuestra propuesta es ofrecerles velocidad para el cambio. Y una forma en que lo hacemos es a través de plataformas y productos que aceleran esta transformación digital. Freshwork es uno de nuestros socios de negocios, el único ubicado como visionario en el cuadrante de Garnet para plataformas de Customer Experience. Como muchos de ustedes, la última etapa de mi vida como padre y trabajador fue así en la cama. Salir de ahí, de ese estado, en casa, en la comodidad, hiperconectado, con ansiedad de respuestas, con ganas de salir, ha configurado, o mejor, ha acelerado una gran cantidad de costumbres y expectativas, que son las que les voy a contar ahora. La idea no es sólo contarles cuáles son las necesidades y las tendencias, sino también cómo es posible atenderlas. Las seis tendencias de las que vamos a estar conversando hoy son comercio sin barreras, todos somos un influencer, servicio digital excepcional, venta minorista de experiencias, comercio ético y bienestar de los empleados. Lo primero que tenemos que reconocer es que la frontera entre canales ya no existe más. Las empresas deben ofrecer una experiencia homogénea entre canales físicos y online, integrando redes sociales y streaming. Es que el e-commerce ya dejó de ser una tendencia hace mucho, no es más la novedad. Como ejemplo, me gusta comentar siempre, me cuenta Amazon tiene ya casi 25 años. Sin embargo, lo que pasó el año pasado fue un acelerador del cambio para muchas empresas, porque se vieron obligadas por el contexto a abrir o potenciar sus canales digitales. Para que sean una idea del crecimiento exponencial que hubo, en un año se creció lo mismo que los 10 años anteriores. Y ante esta realidad, las empresas crecieron de manera despareja y las que mejor lo podían hacer fueron las que ya estaban preparadas para la atención en mi canal. Hoy, el lleno de un cliente puede iniciar una tienda física, seguir en WhatsApp y terminar haciendo el check-out de la aplicación mobile. Durante todo ese recorrido, la expectativa del cliente es ser reconocido. Es la de sentir que siempre está interactuando con la misma persona, en el mismo contexto, con la misma situación de compra. Lo que sí pasó el año pasado fue la conjunción de canales sumados al físico y al e-commerce tradicional, como la venta de WhatsApp o la venta por Instagram para pequeños comerciantes que no contaban con un canal digital formal. Con estas tecnologías, pudieron adaptarse prácticamente en horas a vender de manera virtual. La segunda tendencia que quería charlar, y quizás la más importante para nosotros, todos somos una influencia. Es un tema importante para tener presente el canal digital, la escalabilidad casi infinita, y eso es verdad para lo bueno, las posibles ganancias, y para lo malo, una mala experiencia en el canal digital tiene un alcance desmesurado, exagerado, se replica un millón de veces. Para resolver este desafío, es importante entender cómo cambió el cliente en los últimos años. Las expectativas del consumidor hoy cambiaron radicalmente, y ya no es sólo un tema de los milenios, no de la generación X, como se creía antes. Es una característica común de todos los clientes. Entonces les quiero charlar un ratito sobre estas cuatro características, sobre la instantaneidad, la transparencia, la personalización y la visibilidad. Instantaneidad es lo que introdujo Amazon con el One Click. Es la idea de que desde que el consumidor ve algo hasta que lo puede comprar, se resuelva lo más rápido posible, en un instante. Incluso llegando ahora con el delivery en horas. Lo mismo aplica cuando tenemos que atender una consulta o una queja al cliente. Esto, en general, siempre tiene que ser instantáneo. La segunda es la transparencia, que está reflejada en el slide, en la imagen de Uber. Imagínense antes, cuando uno tomaba un taxi, nunca sabía ni por dónde iba el taxi, ni cuánto le iba a cobrar. Y hoy, antes de subirse al Uber, esta información ya la tenemos. Sabemos exactamente qué camino va a tomar y cuánto nos va a costar el viaje. Esta transparencia en la información, así como se da en el caso de Uber, es importante para todos los productos y para todos los servicios. Es algo que los clientes hoy esperan que suceda siempre. La personalización es porque nosotros ya sabemos que somos uno en un millón de clientes, pero igual, a pesar de eso, lo que queremos es que cuando nos atiendan, nos reconozcan, nos traten por el nombre, pero no solo por el nombre de Panera Automática, sino que realmente el que nos esté atendiendo, sepa quiénes somos, qué compramos, qué hicimos. También se puede ver esto en Spotify o en Netflix, cuando nos recomienda películas, si bien esto antes era como una una adicional que tenían las plataformas, hoy esperamos que eso, que funcione de esa manera. Lo que uno espera es que que la plataforma te haga recomendaciones personalizadas. Y el último caso es la utilidad y espacio temporal. Ahí lo que es importante es entender que el cliente hoy espera tener la misma información, la misma atención, la misma experiencia, esté donde esté y sea el momento en el que sea. Si quiere hablar de la noche, yo tengo que poder brindarle un canal de comunicación para que él pueda hacer un reclamo, hacer una compra, poner un cambio en cualquier momento del día. Ahora, fíjense acá, que podemos ver en esta imagen vintage, cómo era la atención anteriormente y cómo cambió esto con la cuarentena, con el incremento del consumo cercanía. El tanto personalizado este que podía tener el comerciante barrio, la verdadería, la carnicería o el almacén, se había perdido con la venta online. Pero ahora es fundamental volver a ese tipo de atención. La atención tiene que ser humana. Y el contraejemplo es cuando nos atienden con un script que nosotros nos damos cuenta que nos están atendiendo con un script y que suena a una atención fragmentada. Porque lo que termina pasando es que el cliente es el único que tiene el contexto del problema y nunca el que lo está atendiendo. Esto se ve claramente cuando nos empiezan a pasar de sector en sector y es cuando descubrimos que la atención que nos están dando es genérica, es reactiva, es fragmentada. En general esto termina siendo más costoso. Y por último les quería comentar algunos números de Forbes. Fíjense, más de la mitad de los clientes cambian de dispositivo en un mismo journey para comprar un producto. La mitad de los encuestados cambió de marca solamente porque no sintió que su experiencia fuera lo suficientemente personal. No se sintieron que los estaban atendiendo a ellos y por eso deligen comprar en otra marca. Y tres de cada cuatro esperan obtener ayuda en menos de cinco minutos. Sobre el servicio digital excepcional, les quería contar que el mundo online nos permite tener el mismo marco, la misma location que Amazon o Mercado Libre. Entonces hay que entender que en el mundo online, las páginas, los e-commerce, son todos iguales. Están todos adentro del mismo browser. Una vez que el cliente llegó ahí, esa ventaja de igualdad se puede transformar rápidamente en un problema porque la expectativa del cliente es la misma que va a tener cuando compra en Amazon. El consumidor no termina diferenciando entre una tienda y otra. Entonces, cada canal que abrimos tiene que ser excelente. Y como no podemos tener los recursos de Amazon, tenemos que elegir muy bien qué canales vamos a elegir, qué opciones vamos a desplegar y de qué manera vamos a hacer que ese canal que le disponibilizamos al usuario, al cliente, sea excelente. Para que se den una idea de la dimensión de lo que estoy hablando en la inversión, Amazon invierte todos los años en el desarrollo de su producto, de su tienda, más o menos la mitad de lo que vale Mercado Libre en el mercado bursátil. Eso es para que se den una idea. Se podrían comprar un Mercado Libre cada dos años. Y ahora piensen en la inversión que pueden hacer ustedes, el resto de los mortales. Entonces, es importante invertir tiempo y esfuerzo en diseñar cada canal, cada experiencia, para que la experiencia sea la misma y que pueda ofrecer conversaciones humanas, gratificar a los consumidores de manera instantánea, sea memorable, accesible, y como siempre, que hablamos acá en la charla, personalizada. Todas estas características hay que tenerlas en cuenta para cada canal, para cada conversación que vamos a tener con nuestros clientes. Y algunos datos de IDC al respecto de esto que les comentaba. Los clientes hoy usan más de 10 canales diferentes para interactuar. Pero llaman cuando es urgente. Con lo cual hay que tener en cuenta el canal de voz. Porque si bien no es el que la mayoría de los clientes usan todo el tiempo, es uno que es muy importante para ellos. Después el 85%, por ejemplo, no quiere repetir datos o contar el problema más de una vez. Lo cual es natural. Nos pasa todo, digamos. 7 de cada 10 quieren resolver sus problemas solos. Esto está estudiado en general cuando se ve que un cliente inició un reclamo, ya podemos decir que fallamos como empresa porque no logramos hacer que el cliente pueda resolver su problema solo, que es lo que en general prefiere. Y después, una cosa importante que siempre me gusta enfatizar, la promesa de entrega representa más del 50% de la razón por la cual los consumidores eligen dejar una marca. Y esto es muy importante porque la logística es el único eslabón que no escala en una solución digital. Uno puede vender una o un millón con más o menos el mismo esfuerzo, pero no es lo mismo entregar uno que entregar un millón. Entonces algo hay que prestarle muchísima atención. Repasando, ya vimos tres tendencias. Comercio sin barreras, todos somos influencias y servicio digital excelente. Y ahora querías comentarle las últimas tres. Como hablaba al principio, ya no hay barreras entre los canales. Pero además, ahora tampoco parece haber carreras entre los productos digitales y los físicos. Entonces tenemos por un lado el cliente que se va moviendo entre canales y las marcas tratando de acompañar esa experiencia, pero también la posibilidad de ofrecer productos digitales de uno físico. Ahí en la imagen se ve el ejemplo de Gucci, que vende zapatillas que solamente uno las puede ver usando un celular con realidad aumentada. No es un producto físico, no existe la zapatilla. Es algo que el cliente solamente puede ver a través de un celular. Y otro ejemplo de esta difusión de barreras es la tienda de Nike en Nueva York, que abrieron ahora, que es una tienda donde uno puede entrar, comprar con la app, o puede ir y que la atiende un humano. Hay unos kioscos, la puede usar como pick-up. Hay todo un sector donde uno puede experimentar con las zapatillas, personalizarlas, otra vez la personalización. Funciona como laboratorio, como museo. Es una cosa muy interesante que les recomiendo la visiten, si pueden, de manera física, y si no, se puede visitar de manera virtual también, a través de la web. Ya hablamos de las tres fronteras difusas entre canales, entonces. Los productos físicos. Y ahora les sumamos una complicación más a todo esto, que es el comercio ético. Además de todo lo que estuvimos hablando, ya no alcanza solo con ofrecer la mejor experiencia, el mejor producto a nuestros clientes. Además, tenemos que hacerlo de manera responsable con el medio ambiente, con la sociedad, incluso tener en cuenta temas políticos que pueden llegar a influir. A mí me gusta mostrar siempre este slide de qué es lo que hicieron las marcas en el 2020, porque entiendo que fue una manera que tuvieron para capitalizar en la pandemia una inversión hacia el futuro. Para terminar con las tendencias, la experiencia del empleado es el mejor predictor de la experiencia del cliente. Después de todo, hay que entender que los empleados ansiosos y estresados, rara vez pueden atender bien a un cliente. El 2020 trajo todo este tema a la vanguardia, lo puso sobre la mesa, y creemos que en el 2021 esto se va a acentuar aún más. Va a haber un mayor enfoque en proteger a los trabajadores de la primera línea y cuidar la salud mental de aquellos que operan de forma remota. En este sentido, va a haber inversiones en hardware, en software, los bots, todas cosas para que la atención sea de la mejor manera y que los empleados puedan atender a los clientes que vengan a resolver problemas reales y no problemas que se puedan resolver de manera automática. Un último punto que les quería contar es lo de la generación Silvio. El siglo XX fue el siglo de los jóvenes. Antes no existía la juventud como la conocemos hoy. Los niños pasaban directamente de ser niños a ser trabajadores y no había nada en el medio. En el siglo XX, en la primera mitad, es como que se inventó esta nueva generación de adolescentes que eran como grandes para que otros decidan por ellos, pero todavía no tan grandes como para tener los medios para consumir. Y en la segunda parte del siglo fue un boom de consumo de los niños, los adolescentes, digamos, todo lo que era el consumo de juventud. El siglo XXI, en cambio, va a ser el siglo de la generación Silvio. Es en el otro extremo. Ahí vamos a tener una población que es más numerosa demandando productos y servicios que antes no existía. Piensen que en el siglo XX, la expectativa de sobrevida después de jubilarse era aproximadamente entre 5 y 10 años. Hoy esos números ya están en el doble, eso ahora. Pero seguramente siga creciendo porque la expectativa de vida va a seguir aumentando. Y entonces, por primera vez, vamos a tener durante todo el siglo XXI gente que nació en el siglo XX y que posiblemente siga viva en el siglo XXII. Y lo más importante de todo esto es que esta generación es la que tiene una relación más distinta con la tecnología y el canal de voz es como muy importante para ellos. es algo que hay que tener en cuenta si uno piensa o tiene productos dirigidos hacia este sector. Hasta acá, todo lo que les estuve contando tiene por suerte solución. La buena noticia es que la tecnología para atacar estos desafíos está disponible y de manera económicamente viable. Y esto es lo que le va a contar Ana en los próximos minutos. Entonces, le doy la bienvenida a Ana para que siga con la charla. Hola, ¿cómo están? Soy Ana Vela. Y como nos dijo Fefo que hay tecnología disponible, también tengo una segunda buena noticia, que la tecnología nos va a ayudar a que el cambio, la transformación de nuestra experiencia sea rápido y podamos estar entregando una excelencia de servicio a nuestros clientes como la que están esperando de nosotros. y que también acompaña la estrategia que ya un poco también nos viene introduciendo Federico, en que estemos listos para brindar autoservicio, tener una mirada 360, tener una experiencia única y brindar servicio proactivo. Entonces, ahora mi misión va a ser empezar a hablar de la tecnología que nos va a ayudar a llevar a la acción estas estrategias. Por un lado, la tecnología principal son las plataformas de atención al cliente. Y vamos a ir recorriendo cada uno de cómo las plataformas que hoy existen, que son esta tecnología lista, nos van a estar ayudando a que logremos estos objetivos. Yo voy a empezar con el primero, que también me parece que es uno de los que puede ser una tercera buena noticia, porque es que hoy la tecnología nos brinda la posibilidad de que podamos ofrecerle el autoservicio, que nuestros clientes hagan experiencia de autoservicio, pero además, escuchando eso que nos dijeron, que además de ser su experiencia favorita, también prefieren el canal de WhatsApp. Entonces, hoy podemos hacer que si uno de nuestros consumidores, por ejemplo, tiene una duda de en qué horario estamos abiertos, porque con esto de la pandemia mucho cambiamos el horario de apertura de los negocios en físico, ya se están animando quizás a ir a una tienda y dejar de hacer el pedido de delivery. Por ahí nos pueden ya hacer una experiencia de self-service para esa pregunta, qué horario de atención tenemos, sobre el canal de WhatsApp, que es este canal favorito, y en el que consigan autoatenderse a esa duda, y que digan, si abrimos, tenemos un horario reducido, y de esa manera unimos esas dos necesidades y le podemos dar solución. Pero eso no es todo lo que podemos hacer hoy sobre el canal de WhatsApp para el self-service. También podemos ir por experiencias de atención un poco ya más complejas. Poder hacer todo un proceso de compra completo, hacer gestiones de devolución, de cambio, de cancelaciones, de seguimiento de pedido, sin necesitar ayuda de nuestros vendedores. Todo esto, ¿cómo lo logramos? Incorporando otro concepto más, que es, bueno, la plataforma de atención al cliente nos permite ahora integrar WhatsApp de una manera, de esta manera, como canal favorito y brindar autoservicio, pero ¿con qué componente? Con los asistentes, los asistentes virtuales que se están incorporando en WhatsApp y en los demás canales para hacer esta experiencia de autoservicio. ¿Y por qué digo de más canales? Porque ya vimos que el recorrido del cliente utiliza no solo la mensajería de WhatsApp, puede estar utilizando Facebook Messenger, puede estar utilizando el chat de nuestra página web. todo ese autoservicio para preguntas simples o más complejas, hoy pueden ser, en la combinación con los asistentes virtuales, satisfecho y resuelta por nuestros clientes sin que los tengamos que ayudar. Pero ahora bien, también Federico nos contó, hay un conjunto que va a preferir WhatsApp, pero también hay otro conjunto de consumidores que prefieren la voz. O hay procesos que corren mejor y se ejecutan mejor o necesitan del canal de voz. Entonces yo ahora les voy a compartir una experiencia de cómo lo mismo que podemos vivir en los canales de mensajería con un asistente virtual que resuelve nuestras consultas a problemas simples o complejos, podemos vivir la misma experiencia sobre la voz. Todos nuestros operadores están ocupados. Espere en línea, por favor. Ingrese uno para hamburguesa de carne, dos para hamburguesa de pollo, tres para hamburguesa de cordero, cuatro para hamburguesa vegetariana. Esto en Voice Burger no pasa. Esto en Voice Burger Voice Burger, hamburguesas por tu voz. ¿Cómo estás Héctor? ¿Puedo ofrecerte hamburguesas de res, pollo, cordero o vegetarianas? Puedes agregarle bacon, tomate, lechuga o queso. También puedo ofrecerte agua con y sin gas, Coca-Cola, Sprite, Fanta regular o light. ¿Qué deseas ordenar? Una hamburguesa vegetariana y una Fanta. No, mejor no. No, mejor no. ¿Qué quieres ordenar? ¿Me decís el menú? Hamburguesas de carne, cordero, pollo o vegetarianas. Puedes agregarle queso, bacon, tomate, lechuga o cebolla. También puedo ofrecerte agua con y sin gas, Coca-Cola, Sprite, Fanta regular o light. ¿Qué deseas ordenar? Una hamburguesa de cordero con bacon y queso, una de pollo con lechuga y tomate, una Sprite y una Coca-Cero. Buena elección. Tu pedido es una hamburguesa de cordero con bacon y queso y una de pollo con lechuga y tomate. Para tomar una Sprite y una Coca-Cero. ¿Es correcto? Sí, perfecto. Son 810 pesos. ¿Quieres pagar con la tarjeta que termina en 7-3-1-4? Sí, dale. Muy bien. ¿Lo envío a tu dirección de Julián Álvarez? Sí, por favor. Tu pedido va en camino. Que lo disfrutes. Y acá nuestro sistema es de pedidos. Este es un pedido viejo y ahora cuando actualice tenemos el pedido nuevo. Bueno, en la experiencia que acabamos de ver de Héctor comprando una hamburguesa, ahí queda como podemos percibir cómo sobre el canal de voz mediante la ayuda de un asistente virtual pudo concretar todo un proceso de autoservicio no solo siempre no hizo una pregunta frecuente sino que hizo una compra compleja de una hamburguesa de varias hamburguesas las cambió le agregó una bebida confirmó su dirección y pudo concretar la compra de lo que tenía ganas de cenar. Entonces, bueno de este tipo de experiencias es la que hoy tenemos la capacidad gracias a la tecnología y a las plataformas de atención al cliente que nos dan la capacidad de poder construirla. ¿Y de qué modo? Son hace falta ser un científico de datos que están muy alejadas a quienes necesitamos. La verdad que son soluciones podemos hacer estas experiencias ya sorprendentes sin programación están listas para que cualquier nuestros equipos ya lo puedan no necesitemos de un especialista técnico sino nosotros nuestros equipos expertos puedan ser los que diseñan estas experiencias conversacionales con esa premisa que no nos tenemos que perder que estamos diciendo centrado en el usuario entonces con diseños de procesos de flujo de la conversación centrados en nuestros consumidores. ¿Y cómo las podemos y vamos a ver que hay de distintas características? Vamos a encontrar que por el canal de mensajería nos pueden ofrecer opciones muy concretas de cómo opciones de autoservicio y otras en las que nos dan un menú de distintas alternativas y los usuarios ingresan su respuesta y así el asistente virtual va dando las respuestas precisas. Pero también puede ser que haya experiencias basadas en intenciones que yo pida una hamburguesa de un modo y con ciertas palabras por ejemplo puedo decir mandame mi hamburguesa favorita y otro diga tenés la hamburguesa que me como siempre que pido siempre y bueno y ante esa por ahí esa intención de dos usuarios distintos el asistente virtual de todas maneras va a entender qué es lo que le estamos queriendo decir que en definitiva es lo mismo que nos hagan el envío de lo que pedimos tradicionalmente entonces bueno como para resumir en esta parte no sólo podemos tener esas experiencias en los canales en el canal de whatsapp sino que también en la experiencia que hace el consumidor en la en nuestro sitio online podemos incorporar una un chat en la web por el cual también podemos incluir un asistente virtual o en facebook messenger o en las demás redes de mensajería en las que nuestros en función de los gustos y preferencias de nuestros consumidores podemos incluir un asistente virtual capaz de hacer estas experiencias ahora es decir entender la potencia de la tecnología no quiere decir que tengamos que hacer procesos sumamente automatizados nosotros sabremos poner ahí el lugar hasta dónde vamos a dejar que un asistente virtual tan capaz de hacer procesos completos intervenga y cuando por cuestiones quizás de procesos más complejos o porque nosotros no querramos perder participación en esa interacción y relación derivemos la conversación con un humano con uno de nuestros vendedores o el personal de soporte atención o sea que más humano que un humano para ciertos problemas nunca va a haber siempre vamos a necesitar en definitiva en algún proceso requerir de nuestros equipos expertos y otra de las a otra de las estrategias que nos puede ayudar para introducirla a los asistentes cognitivos conversacionales es que también pueden ser el punto para generar atenciones atención al cliente proactiva de manera que por ejemplo no que es el proactivo versus reactivo que en vez de esperar que el cliente venga a hacernos una consulta o no encuentre algo en nuestro sitio justo cuando está ahí al momento de comprar o lo encontremos en una situación compleja o que está trabado no le quede más que venir a buscarnos por algún canal hoy la tecnología nos da la capacidad de entender cuánto en su recorrido en ese viaje que está haciendo está en un punto de conflicto de necesidad y podemos hacer llegar a nuestro cliente encontrándolo en ese punto complicado quizás que está ahí viendo nuestro por tercera vez un tarro de pintura como ven en esta presentación y nosotros podemos encontrar que está reincidiendo o que está ahí trabado y salir al rescate o bien puede tener alguna duda con la descripción de nuestros productos la necesidad que esté presentando pero ya la tecnología nos permite identificar que está en esa situación y una vez que le hacemos ese llamado a la acción a nuestro consumidor y en causarlo nuevamente en una estrategia en una estrategia de atención de self-service y que se amerita después según la complejidad de lo que está necesitando llegue a uno de nuestros vendedores o asesores expertos de atención bueno pero hasta ahora yo vine hablando de excelentes experiencias pero por canales sueltos la voz whatsapp canales de mensajería el chat en la web ¿cómo hacemos para conservar una experiencia única en este recorrido por todos los canales que transita nuestro consumidor? ahí es donde aparece el corazón de las plataformas de atención al cliente también muy conocidas como plataformas que ayudan a llevar adelante las estrategias omnicanales y porque tienen esta fama de omnicanalidad porque es en su razón de ser es lo lo que mejor saben hacer las plataformas de experiencia de clientes es ayudarnos a conectar las interacciones de los distintos canales en un único lugar de manera que ya haciendo entrar las interacciones de todas las redes los canales tradicionales chat mensajería en un único en una única plataforma ya empieza a construir que quien está por detrás en esa única plataforma quienes son nuestros equipos entonces empezamos a hacer a poder poner en disposición todas las características que nos da la plataforma omnicanal para que en cada interacción que nosotros tenemos que hacer una comunicación con nuestros clientes por los distintos canales conservemos procesos de atención unificados y homogéneos vamos a y vamos a entrar un poco más en detalle a partir de ahí porque para darles un poco de la jerga de las plataformas cada interacción que ingresa por los distintos canales ingresa como un ticket digamos si yo hice cuando el bot me atendió y no pudo y escalé con un asesor y el asesor dio cuenta que esa gestión era más requería más tratamiento toda esa interacción para que continúe se genere un ticket que provino del chat o luego de un chat que hay que hacer mayor tratamiento se genera un ticket o el muro de facebook cuando me escriben por muro o por mensaje privado ingreso un ticket en la plataforma de esa manera todos los canales van a estar llegando centralizadamente a un solo lugar pero qué más me va a dar la plataforma porque todo bien me empieza a ingresar todo ese volumen entrante me va a dar capacidades de gestionar de una manera eficiente toda esa toda esa gran cantidad de interacciones que vienen por los distintos canales con características de eficiencia del proceso de atención que pueden ser que se ven representadas en poder organizar todo ese entrante para que nuestros equipos igual nunca pierdan de vista que es lo importante entender cuáles son las prioridades sin importar que ahora lo que si tenía 500 chat por un canal 600 mail por el otro todo eso está en un solo lugar pero para nada por lejos va a ser abrumador todo lo contrario vamos a acelerar el proceso de atención aunque sea un volumen importante entonces vamos a poder hacer ya toda esta estrategia de conectar a todos los lugares a todos los canales en un solo lugar y a partir de ahí todas las comunicaciones el conocimiento salga de manera homogénea y contribuir a esta experiencia única pero además ¿qué más me da entonces esto de centralizar? dijimos del otro lado está el equipo atendiendo y ¿qué recibe el equipo de atención? que todo ese recorrido que ya se conectó a la plataforma omnicanal me permite que por ejemplo si Héctor hizo esa experiencia en la voz de pronto le quedó alguna consulta hizo se compró la hamburguesa por la voz pero le quedó una consulta y mandó un whatsapp y la gente que lo está atendiendo dentro de la plataforma omnicanal va a poder ver ese recorrido de Héctor por los distintos canales por la voz y por whatsapp y tener una mirada y si Héctor se vuelve a comunicar y hace una tercera interacción ya el especialista de atención va a saber todo ese recorrido va a tener datos personales de manera va a tener la historia de la conversación y también va a tener el historial de las compras de Héctor de manera que ya si por ejemplo soy yo Ana la asesora de Héctor voy a tener toda esa mirada completa de lo que le estuvo pasando en su recorrido previo y en su viaje como cliente y esto no va a ser solo con Héctor va a ser con cada uno de nuestros clientes entonces ya es llevar el customer journey super personalizado a la realidad de cada uno de nuestros consumidores entonces el efecto de conectar todas las herramientas en una sola plataforma todos los canales en un solo lugar es para terminar siendo otro de los factores que le van a dar ese empoderamiento a nuestros equipos para una atención de excelencia ahí es donde se vienen empiezan a tener relación las estrategias y que otros atributos tiene que tener la plataforma de atención permitirles todas esas características que hacen que les facilitan también el trabajo a nuestros equipos que van a seguir nuestras metas de excelencia nuestros objetivos y que nos acompañan en la estrategia que vamos a definir pero necesitan tener las herramientas que les ayuden a enfrentar estos desafíos entonces la plataforma Omnicanal va a permitir que nosotros podamos hacer procesos de onboarding basado en asistentes conversacionales que también asistan a los agentes en sus primeros pasos de atención sin perder la experiencia de servicio o que utilicen dentro del entorno de atender un cliente conocimiento de nuestros procesos de atención y de nuestros productos como una de las virtudes que tiene cuando tenemos equipos dinámicos o cambiantes que no perdamos esa calidad de servicio y una rápida puesta en acción de nuestros equipos de atención también vienen la verdad que vienen plagadas de características están pensadas para que nuestros colaboradores puedan hacer una atención ágil simple que tengan una experiencia también clara y puedan tener foco en qué es lo que urge dónde están las cosas importantes sabiendo que estamos manejando todos nuestros canales entonces toda la experiencia de usuario de una plataforma mil canal está centrada en que podamos hacer procesos eficientes de atención al cliente y también qué es lo que nos van a estar resolviendo en pos de que nuestros equipos también trabajen animados y ayudar a esa felicidad de los colaboradores es quitarles la carga de todo lo que sea repetitivo de bajo valor apoyado en la potencia de automatizaciones acá procesos que se van a ver muy fuertemente mejorados y optimizados en pos de esa duración de la tensión total vamos a poder achicar las brechas de todos esos procesos de priorización clasificación asignación escalamiento gracias a las características avanzadas que tienen las plataformas omnicanales y también lo que nos va a permitir es tener toda la medición de los canales y la performance que está teniendo nuestro servicio de atención al instante al instante que entra la primera interacción los primeros cinco tickets que ingresaron a la plataforma de los distintos canales para el mismo cliente ya todo eso prende todas nuestras métricas de servicio al cliente y de performance de nuestros equipos y todas aquellas indicadores claves que necesitemos tener un seguimiento continuo pero una de las fortalezas que tienen las plataformas es que nos permiten hacer una medición de un seguimiento en tiempo real de lo que está sucediendo en nuestra experiencia de servicio y no solo para los líderes la verdad que hoy la plataforma omnicanal nos permite que todo el equipo tenga disponible a la vista y pueda consumir las informaciones de estas métricas de una manera que también nos invite a que uno pueda como experto de atención entender que no sea algo que sea solo de mi líder de mi supervisor de los gerentes yo también puedo ser parte del análisis de lo que está pasando y ser proactivo frente a esa situación de mejorar nuestra performance y también anima a que hagamos procesos de gestión de autogestión de nuestros agentes poder combinar seguramente mecanismos de seguimiento de la performance del equipo pero también darle esa libertad en pos de que también nuestros equipos estén satisfechos de trabajar con nosotros de que puedan ser proactivos y autogestionen los compromisos que tienen de cara a las métricas que estamos definiendo como para los equipos ya para entrar medio un poco a hacer un recap de todo lo que vimos en cuanto a experiencia y plataforma este recorrido que vamos a ver ahora creo que lo resume bastante bien y nos puede ayudar a tangibilizar cuál es la mejora en la relación que vamos a conseguir haciendo uso de la tecnología actual estamos viendo que en lo que es la experiencia de nuestros clientes entendiendo todo eso que ya nos vienen diciendo vamos a poder estar ofreciéndole la capacidad de hacer autoservicio por su canal preferido y el canal preferido en pos de cada uno puede ser whatsapp en algún caso otra red social para otro la voz y si no pudo concretar su necesidad en ese canal y así todo con el asistente virtual podamos hacer una derivación inteligente y asertiva ya que también la tecnología de las plataformas permite que esa derivación sea bien asertiva en cuanto a poder darle ese cliente en esa situación al mejor agente dentro de nuestro equipo y una vez que esos agentes lo reciben así sea la gente que toma el chat tiene ya a su disposición la vista de esa toda la información del cliente para dar para hacer que en definitiva el mejor siguiente paso para la resolución yo voy a saber de dónde vino si estaba si estaba en una situación de problema previo o sea si ya puedo entender que está enojado está bien es la primera vez que se contacta con nosotros qué cosas miró antes de llegar a que yo la esté atendiendo todo eso nos da una potencia para poder ser lo que nos planteamos en lo teórico poder decir bueno quiero ser más considerado estar entendiéndolo poder entender lo que le pasa y ser sin perder esa empatía en todo caso también tenemos toda la información suficiente para atenderlo de la manera más personalizada y acorde a este tipo de cliente luego si la experiencia avanza y llegamos a una situación de tener que llegar a lo que son generar un ticket por los canales cada gente en su lugar cualquiera que dentro del equipo reciba al cliente y tenga que establecer una interacción va a recibir este contexto 360 si nuestros si nuestros agentes necesitan un onboarding van a tener la capacidad las mismas capacidades que tienen los clientes de hacer service y aprendizaje están a disposición en la plataforma para nuestros equipos y hay veces que hay gestiones más complejas que también podemos trabajarla de manera colaborativa haciendo escalamientos de ticket dividiendo tickets un ticket secundario y distintas estrategias que nos van a poder en contacto con los demás equipos en el equipo de ventas comercial marketing cualquiera de ellos puede llegar a participar u otros en la resolución de un problema y la herramienta nos permite que trabajemos efectivamente dentro de la misma solución en pos de llegar juntos a dar esa respuesta que nos ayude a achicar los tiempos de respuesta con la respuesta que está necesitando nuestro cliente y luego siempre vamos a poder sacar la interacción y seguir comunicando seguir comunicándonos con el cliente por este canal preferencial y al final de la interacción siempre siempre después de toda interacción luego de una conversación con el asistente virtual o así sea un chat o después de un ticket saber cómo se sintió con nuestro servicio a través de las encuestas de satisfacción o de NPS del nivel de recomendación que tienen con nosotros todo lo que la voz de nuestro cliente la performance del servicio la performance de los colaboradores todo eso lo reciben los líderes en tiempo real para poder tomar decisiones instantáneas inmediatas con información actualizada y que podamos encontrar oportunidades de mejora continua nosotros lo que vamos a hacer ahora si todavía estamos en un paso previo incorporando una plataforma mi canal es hacer una gran mejora en todo nuestro servicio pero que es continuo son plataformas dinámicas y nosotros podemos luego de plantear cubrir estos grandes objetivos seguir mejorando a partir de los análisis en tiempo real que nos ofrecen entonces para concluir la tecnología de hoy está lista y nos permite estar listos a nosotros también para recibir al cliente y atenderlo con esa experiencia de servicio que nos están demandando bueno pero la verdad es que nos quedaron muchas cosas sin poder contar y seguramente ustedes tengan preguntas o dudas respecto de todo lo que vimos hoy así que los esperamos en el stand de Freshworks para que las abordemos juntos y bueno y conversemos de cómo construir clientes de por vida gracias Gracias por ver el video